vamos a empezar por esta anilla que tenemos que es una anilla que lo que hace es invertir el objetivo pero aquí tenemos un 50 milímetros de nico y lo que lo tengo invertido veréis dónde cae la pañoneta pues con esta anilla conseguimos voy a poner un ejemplo podéis invertir el 50 milímetros y como veréis hacemos un 50 macro 1 1 1 todos los que tenéis 50 milímetros de nikon de canon pues por 25 euros podéis invertir el objetivo y tener macro no luego aquí en camaralia en tienda os podéis pasar y ver el sistema de tubos de extensión que tenemos sistema de raíles a todo lo que hacéis fotografía macro de naturaleza sistema de pinzas para poder poner el flat en cualquier sitio y tenemos también el sistema de doble pinza sobre todo está muy bien pensado para los que hacéis flora y eso para coger los tallos y todo o darle otra utilidad en fotografía de macro y sistema de reflectores pequeños no ideales no así que en camarales o a través de la web podéis venir o bien si queréis asesoramiento estamos para ello muchas gracias amigos gracias gracias gracias